Buenas tardes, gracias por venir, bienvenido. Bueno, el propio enunciado a la pregunta ya lo dice, ¿no? La proliferación de estas empresas piratas o low cost, como las llaman en el sector, que tiran las condiciones laborales a la baja. La explicación real es que la aplicación de la reforma laboral ha llevado a que eso se pueda producir, pero evidentemente en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Ya tenemos iniciativas para derogarla en pleno y ahí tendremos el debate, pero mi objetivo de esto es que podamos sacar algo concreto para el sector y por lo tanto creo que hay otras soluciones alternativas aparte de derogar la reforma laboral. ¿Qué son las empresas piratas? Pues son empresas que están pagando entre un 30 y un 40% por debajo del salario que marca el convenio estatal del sector. Son empresas que tienen impagos, bueno, retrasos en el pago de los salarios y algunas directamente impagos, no los pagan. Son empresas que recortan vacaciones, que no pagan horas extras que se realizan y un largo etcétera, que tienen a los vigilantes de seguridad en condiciones casi tercermundistas, podríamos decir, en muchas ocasiones. Y que también, algo que es importante y creo que a usted le va a preocupar, igual que a nosotras, que cometen fraudes abiertos tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Los nombres de estas empresas los podemos poner sobre la mesa, como muchos sonarán, Sinergia, Marsegur, Seguridad Integral Canaria, Alcor, Falcón, etcétera. Que muchas tienen relación con un gran empresario, el señor Miguel Ángel Ramírez, que usted no conocerá personalmente y yo tampoco, me alegro. Pero, por ejemplo, el señor Soria, que fue ministro de su anterior gobierno, creo que lo conoce bastante bien. ¿Y por qué decía al principio que esto se puede hacer gracias a la reforma laboral? Porque ¿cómo hacen todo esto que comenta arriba? Pues, con los descuelos de convenio, pero sobre todo con la prevalencia de los convenios de empresa sobre el convenio estatal. Con la poca libertad sindical que hay en el sector y con el miedo al despido, etcétera, etcétera, que ya conocemos, pues se cogen a un par de personas, se pacta un convenio colectivo de empresa bajo coacción en muchos casos y que están siendo judicializados. Y esto no lo dice Alberto y no lo dice mi grupo parlamentario, sino que lo dicen los juzgados porque muchos de estos convenios están siendo anulados y se pacta un convenio en condiciones leoninas que produce todo lo que comentaba arriba. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que estas empresas están accediendo a contrataciones públicas, a contrataciones públicas en todas las administraciones. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Metro de Madrid, pero también del Estado. Y por ahí venía la pregunta. Son múltiples ministerios, incluido el propio Ministerio de Empleo o ministerios tan importantes con la situación de riesgo que nos encontramos hoy en día como el Ministerio de Defensa, que están contratando a estas empresas, empresas que no cumplen los convenios colectivos y empresas que defraudan a Hacienda y a la Seguridad Social. El CEP, por ejemplo, también tiene contratos con estas empresas. Múltiples ministerios. Y más grave aún y lo peor de todo es las consecuencias que tiene esto sobre el sector. Ya no solo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras que están contratados con estas empresas low-cost o piratas, sino que afecta a todo el sector. Estamos hablando de casi 80.000 trabajadores y trabajadoras, 80.000 familias que son más que la Guardia Civil, que son más que la Policía Nacional. Los datos están por ahí y que ven como sus condiciones laborales y de trabajo y de convenio están presionadas a la baja. Es lo que conocemos por dumping social o dumping salarial. Y la pregunta es clave. ¿Por qué seguimos contratando con estas empresas que incumplen abiertamente la legalidad en nuestro país? Sería fácil de solucionar simplemente en los plegos no contratándolas.